El caso de Caro, discúlpame que no me quiero meter mucho en tu vida privada, pero ¿qué costumbres hay en tu grupo de amigas? ¿Qué practican? Hacemos selfies, por ejemplo, siempre tipo noche selfies, o salimos a bailar, tomamos alcohol, ¿qué sé yo? Algunos puantes, tipo, y no sé eso, ¿qué sé yo? No sé, nos divertimos, vamos al swimming pool, o no sé, diferentes cosas súper divertidas y siempre con selfies, y los subimos a las redes sociales, y en algún punto podemos modificar el pensamiento del mundo a cada vez de Twitter. El programa explota de auspiciantes y tenemos este que ingresa hoy, que es, bueno... ¿Sos de dejar arañazos de tigre o pinturas rupestres después de ir de cuerpo? Probá con escobillas encenadas, que limpian hasta la más rebelde frenada. Escobillas encenadas, y ahí no han cagado nada. Muchas gracias, encenadas, por entrar así. Rueda de chimento, chicos, por favor, ¿eh? Tira la verdura, toda puesta arriba, acá, 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 no se guarde nada. A mí me han llegado rumores que Flavio Mendoza alquiló la película Secreto en la Montaña, y no estaba traducida, y bueno, se la tuvo que comer doblada. 6.36, sabemos. Esperá. Buenas madrugadas. Estamos haciendo un control del colegio. Está muy bien que hagan controles, no hay que conducir alcoholizado. La vamos a hacer corta. Si usted no sopla, le voy a tener que incautar el auto. ¿Me sostiene? Pechito, por favor. Cómo no. ¿Qué está buscando? Me está sacando una foto. Ah, me está escrachando a mí. Me está escrachando a mí con el bolso en la mano. Si usted es su aparatito, ¿verdad? Me es raro. Usted la foto la subo y dice el nombre. ¿Estás agotado todo el día? ¿Te baja la presión y estás más cerca del corchazo que de sumarte al trencito de un carnaval carioca? A la mañana, raquetazo. El primer polvo que diluido en agua se convierte en un potente complemento vitamínico. Bien temprano. ¿Bien temprano? Raquetazo. Y durante el día, sos Terminator y Rocky juntos. Del laboratorio. Arriba el sábado. Gracias. Yo sé para qué se usa el agua. A ver. Para las fiestas electrónicas. Para eso fue hecho. El agua fue hecha para las fiestas electrónicas. Fiestas electrónicas. Para pasar la paz. Y después tumba tumba. Ya estás como un resorte hasta las 5 de la mañana. El bidón de bilardo que tenía. Agua. Para tumba tumba. Yo te digo porque yo tomo agua. Vamos bien. Todas las noches. Con la pastilla azul. Quedo duro como quincón la tengo. ¿Lo tomás papá? Se tentó. La azul la probaste? No, pero me sé de qué se trata. Porque tengo gente conocida que sí. Lo he tomado. Está grande la gente. No, pero me sé de qué se trata. ratito nada más. Sí, pero voy a hablar nada más que de economía y del libro. O sea, totalmente profesional. Y nadie venga a preguntar de su vida privada. Exactamente. Martín, ¿cómo te llamás? Un gusto, Miguel. Bien, Miguel. El plazo fijo está grabando. Y el plazo fijo, yo te diría que los bancos, el sistema bancario va a tener que reaccionar porque el plazo fijo está quedando rezagado como opción de inversión, ¿me entendés? Sí. Están los bonos primeros, el euro, el dólar. ¿Y qué hacemos los bancos? Nosotros tenemos que ofrecer una tasa de interés atractiva porque se nos está yendo toda la gente a las otras inversiones. ¿Me entendés? ¿Alguna te pregunta? ¿Le cromaste la arandela? No, chicos, por Dios. Hablemos de economía, chicos. Pero, pero, se olvidó el libro. Perdón. Tenemos uno solo. Tenemos uno solo y es de cualquiera, ¿no? Faraón, que es un hotel. ¿Usted compró el libro? Sí, lo compré. ¿Lo leyó? Sí, sí, muy bueno. ¿Dónde lo compró? Acá en la feria. Claro. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor, la reciente caída del mercado en Grecia y en Portugal, ¿puede repercutir acá en América Latina? No, 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 no. Son mercados, a pesar de la globalización económica que existe en estos últimos años. Claro. Son, digamos, Argentina, por suerte, tiene un blindaje de lo que es este... Digamos, lo que son las reservas monetarias del Banco Central de la República Argentina es también respaldada. Nos quedamos tranquilos. O sea, que no tenemos por qué temer que pase algo por tu valores. Nos quedamos tranquilos. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Vos la tenés más grande que Manguera? ¡Sí! No, no, no. No, 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 no. Se vio el libro. Se vio el libro. Tomé. La tengo del mismo tamaño pero de otra forma. No, 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 no. ¿Dónde lo compró? ¿En la feria del libro? Sí, en la feria del libro. Y te quería preguntar, ¿es momento de invertir en bonos? Mira, lo que está pasando con los bonos a nivel, digamos, los bonos nacionales, esto hubo una presión muy fuerte sobre el mercado marginal esta semana que hizo que el dólar paralelo se despegara un poquito del oficial. ¿Qué hicieron? Los que mueven grandes cantidades de dinero se fueron y los bonos se despegaron un poquito yo estaría un poquito en stand-by con los bonos nacionales. Ajá, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿te puedo hacer otra pregunta? Sí, cómo no. ¿Te rayó la zanahoria? ¡Sí! ¡¿Qué?! 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 ¡Genio! En el auto. Solamente responde Pregunta de Economía. Muy bien, Martín. Tengo una pregunta. ¿Vos estás a favor de la emisión de cuasimonedas? ¿Vos estás a cuasimonedas? No, claro. No, eso tiene un riesgo. O sea, si hay cierto respaldo para hacerlo, bienvenido sea. Hay una especie de señoriaje que tiene todo Estado en poder emitir, digamos, sin respaldo. Pero eso tiene patas cortas como la mentira. Yo no me jugaría con eso como una de las principales fuentes de financiamiento a nivel gubernamental. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Le planteaste la escarapela? Sí, sí, sí. Quería saber si es momento para sacar un crédito. Sí, porque fíjate vos que el tema del crédito, una vez que uno toma el crédito, el problema es del que lo tiene que cobrar, no el que lo tiene que pagar. Ah. Entonces, mándate tranquilo y que una vez que te dieron la guita que es el problema de otro. O sea, así es fácil. ¿Una pregunta más? ¿Y lo valdaste el patio? Totalmente. ¿Lo compró en la feria? Sí. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda usted bien? Muy bien, se lo firmo. Una preguntita, Martín. Sí, ¿cómo no? Porque yo veo que el dólar baja en todo el mundo. Hasta en Uruguay. Claro. Y acá es el único país que sube. Bueno, no nos olvidemos que en nuestros mercados el dólar es un bien escaso. Toda nuestra deuda externa prácticamente está posicionada en dólares. Eso hace que el dólar tenga por ahí una disparidad muy diferente a cómo se va a nivel internacional. ¿Sabe? Sí, ¿hay una otra pregunta? Martín, ¿tiraste el pantalabuá? ¿En el departamento? En el auto. ¿Eh? En el auto, los ojitos blancos así para atrás. ¿O, o, 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 o? ¿O, o, o, o? O sin globito. No, mate. Pero, por favor, muchachos, solamente... Preguntas de economía. ¿Usted va a hacer una pregunta de economía? ¿Economía? Perfecto, perfecto. ¿Economía es porque no? ¿Compró el libro? Es estudiante de economía. Muy bien. ¿Cómo le va? Martín, una consulta. Tengo una guita ahorrada. ¿Qué hago? ¿Dólares o euros? Mirá, depende. Tendríamos que definir lo que es el largo y mediano plazo. Si vamos a hablar de mediano plazo, yo me iría al dólar. Si vamos a hablar de largo plazo, yo me iría al euro. ¿Eh? ¿Alguna otra preguntita más? La última. ¿Entraste en pata? ¡No! 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 ¿Por qué? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no!